¿Qué es la tecnología de la comunidad educativa? Como del resto de la comunidad en general, que para Catambuco ya se ven algunas manifestaciones, algunos resultados de esta participación. Los padres de familia se han visto muy interesados sobre todo en aprender el manejo de los sistemas, no solo del computador sino de los dispositivos móviles como la tablet o el celular. Ha tenido mucha acogida, estamos terminando el primer ciclo y ya hay padres de familia que están preguntando o están interesados por las nuevas inscripciones. La educación lleva implícito todos los sectores, entonces los profesores con estas nuevas innovaciones desde los ministerios nos apoyan y nosotros apoyamos a los estudiantes. Ellos entonces aprovecharían de primera mano todo este cuento de la informática, de la ciencia y la tecnología para mejorar sus procesos de aprendizaje. En primer lugar es darle continuidad a lo que ya venía haciendo el ministerio del STIC. Al ser los computadores, las tablets y los celulares una herramienta nueva y de uso común para ellos, los muchachos la aprovechan al máximo. Estamos por iniciar con los cursos de robótica, los cursos de animación, que sabemos que esos son elementos que a ellos les generan impacto, gran impacto y sabemos que va a tener mucha acogida aquí en la institución. Por ejemplo, en nuestra institución en Santa Tarecita de Catambuco se está implementando un nuevo programa o software académico donde los profesores subimos contenidos, evaluaciones constantes y los padres pueden acceder a esa plataforma por medio de la web y mirar el rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes. Una simple plataforma nos permite hacer un seguimiento tanto padres, directivos, docentes en tiempo real. La manera como los padres de familia tienen conocimiento o acceden al conocimiento del desarrollo de sus hijos. Las capacitaciones del ministerio del STIC son muy buenas. Mejoran los procesos porque nos dan las herramientas a los profesores para tener acceso a nuevas tecnologías. La institución se ha visto beneficiado, está beneficiándose tanto los profesores, padres de familia como estudiantes de las temáticas, de los programas que ellos están trayendo aquí a la institución, muy innovadores por cierto, que han generado o han creado una expectativa muy grande dentro de los docentes, los padres de familia y estamos por iniciar con los estudiantes. A la red de información y el internet, bibliotecas digitales, prácticamente vivimos en la era del conocimiento y la información. Aquí en Catambuco pues ya iniciaron los cursos de capacitación hacia la comunidad y justamente como lo dice, están participando ya madres de familia, padres de familia, trabajadores con edades ya, que podría decir que deben ser seguramente abuelos que están aprendiendo a comunicarse con el mundo. Vivimos en una época cambiante, compleja y donde la información la tenemos al instante y con diferentes dispositivos. No era común en un tiempo que esa información era sesgada para un selecto grupo. Ha sido muy valioso el aporte, es un instrumento que ha contribuido enormemente a ir ganando estos espacios de aprendizaje. Pues son muy importantes, mejoran sustancialmente los procesos de aprendizaje. Pues finalmente darles un reconocimiento y agradecerles todo lo que han hecho, todas las entidades que a nombre del Estado nos han beneficiado, especialmente el Ministerio de las Tecnologías, de la Informática y la Comunicación, MinTIC, a Colciencias, a la Alcaldía de Pasto y a Parques Sob. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!